El sol y azul y no sea azul Bienvenidos a un nuevo video de Skylanders pero en 2021 con Klai ¿Qué tal estás Klai? Hola chicos, ¿qué tal? Vale, pues como podéis observar que está un poco afónica Pero no os preocupéis, que no pasa nada ¿A qué no Klai? No, no, estoy súper bien Vale, pues vamos a empezar ya donde lo dejamos En el capítulo anterior, como veis Este es el segundo episodio piloto De los tres que habrán pilotos Y luego ya si queréis que ha salido y continúe Tendréis que darle like Ojo, yo estoy aquí Lo que tú digas Vale, esto lo vimos ayer, no os preocupéis No es nada, ¿no? ¿A qué no Klai te acuerdas de estos dos, no? Sí, sí, yo lo vimos Vale, pues Klai os tenía que decir alguna cosa He encontrado mi Skylander favorito ¿Y cómo es que es tu favorito ese Skylander? Va súper bien, es súper chulo y me encanta Venga, pues ponlo Ponlo Skylander, Klai Además, es el tipo que a mí me encanta Es un tipo que a mí me encanta Es un tipo que a mí me encanta Anda, ponlo Vale, chicos, pues aquí está Y puedo volar Ahí con Skylander, a ver, vuela A ver, mis ataques A ver, mis ataques Teníamos que pedir esta persona, ¿no, Corea? Ostras, yo me sobredispraco Ahí, ven Yo me sobredispraco y me doy un disparo Yo puedo volar Y lanzo los rayos Al triángulo hago Ay, mira, es como invisible también Yo hago aparecer objetos metálicos Y los disparo Yo soy invisible Y tengo aquí un espíritu Un eslin ¿Me gustáis? Sí, aquí, aquí Nadie le paramos con estos, ¿no? ¿No le paramos con estos, no? Sí Pues ha dicho que tenemos que ir a la cuestión Soy el protector del cápsula de poder La leyenda dice que otorgará nuevos e increíbles poderes a los Skylanders Menudo protector Solo quería asomar de mente No controlas tu puerta, Granduján Eres verdad Te he alcanzado la perfección física Pero no te preocupes por la cápsula Seguro que seguirá funcionando Pero espero Venga, Skylander Prueba Perfecto, vamos, Plana Tenemos que... Pero primero ¿Qué es esto? Dios, se reconstruye ¿Qué? Claro, chicos, magnetismo Hablamos con él Flyben Ojo Buah ¿Por qué el mío ya tiene...? Ah, claro, el mío se sobrecargaba normal y luego no disparaba, pero dispara ¿Por qué los Skylanders que compramos de segunda mano? Tienen ya cosas hechas... Tienen ya cosas hechas... Eh... Un atlético inflige aún más también Tiene... No, no... No, no... Uy, chicas... ¿Vamos a ver la parte de abajo que tengo? Ya hay que... Tiene de nuevo... Para gastar losIRP Es que es todo creo Bueno, yo creo que voy a poner la mejora de la parte de arriba del blaster, ¡ojo! Vale, pues está tan de chulo, ¿no?, la animación, por la calle que toca a ti. Pero yo no estoy de esa force. ¿Y qué? Te podrás mejorar igualmente, creo yo, ¿no? No sé mejor. Bueno, porque tú te quedes callando, pero entras la force. Puedo tú entrar, Claudia, a ver qué pasó. No puedo. No. Dale. No lo puedo. Es porque no eres la force, porque a lo mejor te harás con el primero. ¿Te has hecho? ¡Clai! Ok, ahí estás, Clai. A mí sí puedo. No sé qué, no sé qué, no sé qué. ¡Buah! Está súper mejorada. ¡Clai el fantasma! Creas un fantasma... Fantasma y un dragón aquí. No, la del fantasma. Que hace que tengas un fantasma que vaya a tu lado y pegue a los enemigos. Cómpratelo, Clai. Veo. ¡Ah! ¡No te llega por poquito! Tienes 3.795, esto vale 3.920. Bueno, ¿cuándo? Bueno, me voy a ahorrar un poco. Sí, venga, ahorra. Vale, pues esto de aquí, ¿qué es? Ahora tienes que luchar contra los muñecos. R2, ¿qué es esto? ¡Oh! Como que volamos. Aquí está la nave del chaval este. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, sí, nos ha dicho que le peguemos a... Tenemos que pegar a los muñecos del pato. Yo voy a ir aquí a subir un fin. Ya estoy volando. Ven, Clai, vamos. Cuando voy, cuando vengo. Vamos, Clai. Deja de cantar una vez. Vamos. Hay que pegarle a estos chavales. ¡No! Me he destrozado la vida. Ya la han visto antes. Oye, amigo, te voy a decir una cosa. Te voy a notar que te aventaste. Pero qué mala suerte que te pregunté. Golpea a los muñecos de entrenamiento todo lo que quieras. Que sí, que sí. Lo que tú digas. Raya, que es muy pesado este chico. Sí, sí que soy indestructible. Vamos a ver. Ven, ven. Vale. Que sí, que voy, que voy. ¡Qué pesado eres, chaval! Oye, a lo mejor pegando a los muñecos me gano dinero. No, no ganas dinero con eso. Pero ven, venga. ¡Cly, ven! Pero con las misiones sí que ganas dinero, así que dale. ¡Vamos, Clai! No, ahí no podía mantener pulsado, Clai, ponía. Hacer así. Hacer así, Clai. Vale. Vamos a ver. Hablamos con Flynn. Sí. Bastante bien. Sí. Aquí, Skyland. Hemos averiguado que la cacica de algunos ancianos están retenidos en Claro Cascada. ¡Es muy probable que encuentres a la cacica! Si llega a los antiguos elementales no volverán a Madriguera de madera y la paz de Skylands nunca se recargará. Qué pena. ¿Ira por la cacica? Sí, ¿no, Clai? Sí. Sí, sí, venga. Dale, dale, Clai. Ahí vamos. Así que también gano dinero. A ver, ¿sí? Así que también gano dinero. ellos van en el pájaro volador y nosotros como vamos y también el pájaro que es esto es un zombie es una estatua madre mía que parelas tiene unas orejas super raras yo la llamo el malignificador observa oh no mi dios están muy malísimos mucho mejor pronto glamsings yo caos tendré oscuridad petrificada para fabricar más malignificadores y entonces podré propagar el mal por todo skylands es un bebé calvo vaya risita vaya risita de me estás diciendo en serio que el villano de esta serie va a ser un bebé calvo este es un medio de transporte muy seguro si muy seguro un pájaro te gustaría viajar en pájaro que es muy seguro bueno a lo mejor por favor si podría probar si no me muero claro de agarres vamos a descender y esto se va a mover un poquito agarrarme soy Flynn el piloto más increíble de todo skylands unas pequeñas turbulencias lucajajaja Es cuando parecimos así porque sí. Pero porque esa tiene transportación. De ahí. Bueno, yo creo que estoy bien. Estamos bien así yo creo. Sí, estamos bien. Una planta carnívora. Mira, mira, nos ayuda la planta esa. Nos la cargamos por si arrasos. Mira por aquí. Dale. 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 A ver, X, Clyde. Tienes que buscar algo brillante. Algo brillante. Clyde, lo he visto hasta yo. No. Ahí está. Apunta mejor. Lo encontraste. ¡Adiós! Un tesoro ya. Lo vamos a coger. Vamos a ir. Venga. Hay que hacer aquí. Hay que mover esto. Mi cara. No lo muevas más. Está bien. No, hay que mover para aquí. Ah, ya lo entiendo. Muéveme, Clyde. Muéveme, muéveme. Vale, ahí. No, pero ahí no, Clyde. ¿Qué? Sí, ve por detrás. Ve por detrás. No, no, por ahí no. Por ahí no. Ve por detrás. Sí, ahí. Ahora empújame. Vale, sí. Empújame otra vez. Vale, ahora ponte del lado de la cara. Del lado de la cara. No. Sí, un segundo que me he equivocado. Clyde, madre mía. Empuja, empuja. Es difícil. Ahora te ponte del lado de la cara. Empuja. Ahora empujas por ahí. Bien, perfecto. Listo. ¿Y tú qué, Clyde? Vale, creo que no lo hemos hecho aquí. Vale, vamos a pasar. No, no, pero ¿por qué bajas? Aparta, Clyde, aparta. A ver, soy. No, no lo he jugado aún. No, creo que yo también se... Sí. Listo, ahora ya podemos ir Clyde. ¿Qué es esto? Tú eres el verde y yo soy el azul. Vale. Necesitamos... Nosotros somos los chispos. Sí. No tenemos... Está chulo el minijuego, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, cuidado, que viene, que viene. ¡Ostras, ostras! ¡Oh, Dios, me recuerda las llaves! ¡Le he cogido a uno, le he cogido a uno! ¡Toma! ¡Qué eres tú, chaval! Venga, Cray, a recoger monja. Hay una puerta de fuego. La cogemos, venga, va. De una, de una. ¿Cómo yo o tú? Tú, 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 tú. Hacemos una cosa muy simple y sencilla. ¿Cuántos de fuego tenemos? No te preocupes, me pongo este y todo listo. ¡Vamos allá! Queda un poco raro tu personaje. No te preocupes, mira, porque hago así. Hago así. ¿Cómo no? No puedo llegar. ¡Oh, qué baño! Cray, vuelve a subir por aquí, por la rampita, ven. Cray, ¿por qué no vuelas? Que es más rápido. Hay que saltar igualmente, creo, ¿eh? Bien, eso, Cray. ¡No, Cray! Te espero aquí, te espero aquí. Tengo un truco. ¡Au! ¡Ah! ¡Cora, vamos! Hay que intentarlo morir. Sí, no me digas. Por aquí, bien. Por aquí, Cray. ¡No! ¡Un regalo! ¡Claro yo! Perdón. ¿Qué es esto? ¿No está tú? Bueno, venga, venga. Es un regalo. Es un regalo. ¡Vamos, vamos! ¿Por aquí? ¡Ven, Cray! ¡Oh, no! Creo que va a pasar algo muy malo aquí. ¡Hemos salido volando! ¿Qué o qué? ¿Y la piedra qué? ¿Se ha roto o qué? Nada, ni te preocupes por eso, Cray. Bueno, ya que están en esta forma, los caerán desde aire, mejor. Voy a hacer una pequeña cosa. ¿Estás a cambiar el personaje? Sí. Vamos allá. Voy a ir. El mismo, el mismo nombre, ¿eh? Ya, bueno. Vamos a ir, Cray. Eh, hay unos chavales. Nunca pensé que veía un pastor. Pero... Nunca pensé que... Vale, ya os he dicho que va a hacer que fuera un... Moneditas, moneditas, moneditas. Guau, aquí se rompe todo más que los lejos, tú. ¿Qué ha basado? ¿Cómo es que...? ¡Oh, no! ¿Cómo dispara este, chaval? ¿Qué dispara? ¡Bombas! ¿Qué dispara este, chaval? ¡Oh! ¡Qué rentada! Me han vestido a ser... ¡Ostras! ¡Qué muero! ¡Adiós, me destrozó la vida! Creo que he muerto. No, no, estás ahí, Cray. No, no te ves. Estoy... Estoy a punto de morir. No, que va, 10 días de morir. Esto... ¡Ah, esto es lo de antes! Escógelo tú, Cray, que eres tú la persona. ¡Venga, amiga! ¿Y por aquí? ¿Por aquí se puede venir? Hay una cueva. ¿Entramos? Vale. Venga. ¿Clay? ¡Clay! Bueno, chicos. Vuelvo en un momento cuando esté Cray presente, ¿vale? Vale, chicos, Cray volvió. La Cray... Es que me iba un poco mal, se me ha como parado. ¡Molenitas! ¡Vamos, Cray, vamos! No hay mucho que ver en esta cueva. Se la ha comido, se la ha comido. Vamos. ¿Esto no es como la piedra que hemos conseguido antes? Pues, perdón. Espera, espera, espera. Dice... Dice... Uno... Y dos. No, hay que dejar... Hay que traernos para acá, mira. Este lo muevo yo. Dale. Vale, Cray, dale. Empujar, dale. Por atrás, desde atrás. Dice por aquí. Dice por aquí. Para, para, para. Ahora hay que empujarlo para allá. Y ahora... Aquí. No nos deja. Au. Y ahora aquí... Sí. Listo. Vamos, Cray, vamos. ¿Está como estuvo yo? Por aquí, por el de aquí. Buah, cómo vas a pillar, chaval. Trash. Vamos a por esa cosa, Cray. El camino es de historia. Vamos a ver qué nos dicen. Bastante bien, ¿no, Clay? Sí. Sin más, un poquito. Vamos, Clay. Bueno, me he ido yo para abajo. No, tenemos que ir para aquí. Tenemos que ir para aquí. Es verdad. Y esto es un teletransporte como los de antes. Y para mí, a la X. Y para mí, a la X. Dios, estamos volando. Bueno, y que abuelo de normal. Yo también, la verdad. El pescador. No, perdón. El pastor. Tienes que impedir que los grubles se encierren a la vaina, Gobel. Está en peligro de extinción. Cubre, vaina. Espera, ¿se llamaba vaina? Espera, que hay un momento, Clay. Ven. Me pongo uno de vida. No, ni te preocupes. Bueno, si quieres. Has encontrado alguno de vida que le guste. A ver, ve a mí. Espera. Este aquí hay uno. Espera. Y mientras me voy a cambiar igualmente. No te preocupes. Pues voy a ponerme este que lo vi el otro día por ahí y dije, esto lo tengo que probar. Es un científico. Vale, Clay. Pon lo que tú quieras, Clay. Vamos. ¿Has puesto uno de vida? Sí. Perfecto, eh, Clay. Vale. Tengo una guindilla en la cabeza. No sé para qué será. Para esto era la guindilla. Dios. Ostras. Dios mío, como reviento. Y ahora, una de las niveles, eh. Que escúchame. Que... Me tira un amiguito. ¡Pinza! ¡Pinza! ¡Qué rico! ¡Has cogido pizza! Vale, ¿qué haces? ¿Qué se pone tú o yo? Eh... No sé. ¿Tú? Venga, dale. Dios. Con esto es una guindilla, tío. Tiro fuego con la guindilla. A ver, ve a mí el tema de uno con este. Vale, si tenemos uno. Pues no. Dale, ¿qué hay? Tiro como un sombrero. ¿Lo quieres quitar? Sí, que no me gusta. No me gusta cómo le queda. Sí, sí, sí. Tíselo, Clay, anda. Ojo, y este, a ver cómo le queda. Este es lo que le queda. Pues sí, le queda bastante mal, la verdad. Yo creo que ese de con mi... ¿Este cómo le queda, Clay? Es que voy a generar. Primero ponos habilidades, Clay. A ver. Oiga. A ver, voy a ponerlo. Dale a la X, Clay. Wow, Clay, wow. Al círculo creo que haces un salto doble al círculo. ¡Cly! No, casi. Va, Clay, tú puedes, venga. Prueba otra vez. Ahora, Clay, que tampoco está complicado si ves que estoy saltando. Pero, eso lo dices tú. ¡No, Clay, no, 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 no. No, pero, Clay, ve para atrás. Si veis que no llegas, no lo hagas. No se puede ir para atrás. Sí se puede. Otras en el aire, pues ir para atrás. Dale a la vez, voy a intentar lo que tú dices. ¿Ves? Bueno, más o menos. Ahí no he llegado. Yo te pongo una plataforma cuando quieres pasar el bar de la vida. Cuando quieres me dices, plataforma, plataforma y te la pongo, ¿vale? Como ahora, por ejemplo, que te he puesto una plataforma. ¡Lo conseguiste, Clay! ¡Eca, una y más! Círculo para doble salto, ¿eh, Clay? Vale. Si quieres que te haga bien, me dices. ¡Full plataforma, full plataforma! ¿Vale? ¡Lataforma, casi! Todo eso bien. Las moneditas que te irán bien. En vez de uno, y si no llegas, no importa. Te pongo plataforma. ¡No llego! ¿Te ha gustado mi plataforma, Clay? ¡Bien! Bien, te falta uno más. Vale, Clay, te cuido que si mueres ahora, no se veía de nada todo lo que has hecho antes. ¡Vamos, Clay, venga! ¡Plataforma, plataforma, plataforma! ¡Casi! Bien, buena. ¡Clay! ¿Pero cómo pasas entre medio? No te lo creo, no te lo creo. Pero sí, 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 parece que está bien. Va otra vez, Clay, venga. Vale, Clay, venga. ¿Vamos? Ah, no, te comento por... por donde estaba. No, voy a ir por el principio. Tú sigue adelante, no te preocupes. Vamos. Cuidado, tienes que pasar para esa plataforma, bien. ¡Buena, Clay! Venga, venga, ahora lo hago rápido. Venga, venga, venga. Avísame, eh, cuando quieras la plataforma, avísame. ¡Va esta forma! Cuidado. Cuidado. Bien. Dale, Clay, dale, Clay, dale, Clay. ¡Buena, Clay! Te queda bueno, vamos. Esta es la difícil. ¡Uf! Bien. Cuidado, calcula, 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 calcula. Bien, ve para adelante, ve para adelante. No te preocupes, te pongo a la plataforma si quieres. Tú ve para adelante, ve para adelante. ¡Plataforma, plataforma, plataforma! ¡No llegas, no llegas! ¡Oh, qué buena, Clay! ¡Bien! Dale, Clay, dale a la X. Bien hecho, Clay. Ha sido un poco difícil, pero hemos conseguido, eh. Bien hecho, Clay, te ha costado un paréntesis, pero dale. ¡Ábrelo! ¡Es un sombrero! ¡Qué chusco de pulpo! ¿Me lo pongo? Dale. Sí. Me quedaba raro. Vale, ¿quieres que ponga...? ¿Y eso? ¿Y eso es la cápsula? No sé. A lo mejor ya tengo dinero para ponérmelo. Pues dale, venga. A ver, espero que me cambio. ¡Venga, Clay! Date prisa que hay que terminar la misión, que si no el vídeo será a una hora el vídeo. Sí, 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 voy. ¡Vamos! Más para allá. Yo sí que tengo, sí, sí, sí. Y fantasma. Dale. No tienes, dale, círculo. ¡Bien! ¡Mira, no hay esta fantasma! ¿Círculo? Círculo. ¿Qué es un fantasma? A ver, quiero entrar yo, a ver qué tengo. Ahora este. A ver si te puedes poner ya cosas. Tengo aparellas que son parecidas. Tengo... ¿Qué es esto? Eh... Una de las que ya se convenció. Era una mascota gigante. No tengo. Qué rabia. Bueno, no importa. Este es 400. Este tiene 200. Un momento, Clay. Me quiero cambiar el sombrero. No me importa. A ver. ¿Cómo le queda a esto? Me queda muy... Muy feo. ¿Y este? Muy feo. Ponle copa. Ponle copa. A ver. A ver. Soy tonto. ¿Te quedaste tan de bien? Sí, pero... Así me... Espera. No. Así me jodan. Hombre. Eso lo voy a hacer. Vamos a tirar aniquitos. Vamos a ver. Pero que quiero el juego de rocas. Estoy tomando café. Nos va a reventar la vida ese, Clay. Eres consciente, ¿no? Tengo mi nuevo... Fantasma, ¿no? Fantasma. A ver si os voy a hacer. Mira lo que he tirado, Clay. Ahí va, le pega, le pega, le pega. Está pegando, está pegando. Luego va. El Fantasma le está pegando todo Chile. Disparo en el Clay. Bueno, muy pulverizado. Vienen más, vienen más. Otra armadura, venga. Ah. Toma. Ostras, ¿qué te ha pasado después que me he puesto...? Mira, Clay. Tío, mascotas. Mira mis pociones, Clay. Que bien es, pero no te llegaba el dinero, ¿no? Ojo. Tierra e ingeniería. A ver, ¿quién se lo pongo? Me pido yo, que todo el showroom se lo pongo. Vamos allá, Clay. Vamos allá, Clay. A ver, a ver. Ahora, también te digo, este chaval... Perdón, no sé por quitar y poner sombreros todo el rato, pero es que... Este no me digáis, que no quedan mucho mejor sin sombreros. Bueno, en fin, te vamos. Cuidado. Bueno, Clay. Bueno, no sé qué hay que hacer aquí, sinceramente. Aquí como... Uno para allí y otro para allí. Mueve este. No, ¿qué has hecho tú? Sí, pero ¿cómo nos subimos a uno? Ah, no, hay que atraer uno... Atraer uno lo más cerca de mí posible. Vaya, voy, voy. No, mejor no, tú, súbete, Clay. Súbete a este. Súbete ahí arriba y súbete a este. Súbete, dale, súbete. Súbete, Clay, ya tienes compañero, tienes un fantasma. ¡Clay! ¿Qué he podido? Mueve uno para un lado. O le pego una patada a una, dala. Vale, mira, Clay, más... Ha hecho que tarde más todo esto, de verdad. Súbete. Perfecto. Vale. ¿Un poco más? No, no, súbete, súbete ahí. Al de ahí. Al de la derecha, Clay, súbete. Lo coges. Ahora me voy a subir. Al de aquí. No me voy a ir para otro lado. Ya vamos. Para casi. ¡Oh! ¡Qué buena, Clay! Vamos. Ahora tienes que darle aquí, tienes que darle... Ah, no, tienes que darle. Acércate, acércate. Pon los engranajes. No, no, pero ven. ¿Dónde estoy yo, Clay? ¿Dónde estoy yo? Para acércate aquí, bien. ¡Bien! Le doy. Regalito. Una mariposa. Sí. Voy a probar otro personaje, si no te importa, Clay, ya que, bueno... Yo no sé qué es lo que esté. Vale. A ver... ¿Qué es esto? ¿Dónde vas a probar otro, Clay? Pues sí, al final sí. ¡Wow! Bueno, Clay, rápido. ¿Qué es eso? El día de hoy es el teneno. Pero el teneno a mí me encanta. A ver, mira, me te he transportado. Tengo como un sombrero raro. ¿Te queda bien? Va, pero vamos a lear, Clay. Vale. Oye, espera, voy a mirar este si tiene habilidades chulas, en la maquina esa. Oye, yo creo que ya ha gastado un de otro, no te va a dar nada, así que mejor. Ya para ver que tiene, aquí tiene. Oye, lo miramos luego va, que si no no acabamos la misión ni hoy ni main. Eso ahí. ¿Tenemos uno que tiene para eso? ¿Tenemos algún swap sigilo? No, ese no, creo que no tenemos, eh. Espera. ¿Swap sigilo lo tenemos, verdad? Yo creo que no, eh. No tenemos swap sigilo, chicos. Bueno, hubiese molado hacer esto, pero como no tenemos ningún Skylander de este tipo, bueno, pues vamos a esta cueva. Vale, cada uno por un lado, Kline, bueno. Tú ven conmigo, mejor, Kline. Hay que recoger todas las monedas posibles, Kline, como ya sabes, pues que... Si luego queremos hacer mejoras y tal, pues no, vamos. Dale, Kline. Espame, 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 más corto, más rápido. Pues ya no hay un montón ni monedas, tú. Porque así podéis comprarte lo que quieras. Vamos, Kline, vámonos. Esto es que me preocuparía irme a las cosas. Es verdad. Sí, mira, sí, sí. Creo que tienes que irme. No me he unido para abajo, me he unido para los yo. Kline, espera. Kline, ven conmigo, que si no, no puedo avanzar. Cuando quieras, ¿eh, Kline? Vamos, ven. Y sigue, sigue, voy. No te preocupes. Ah, qué morro, ahora no llegas antes. ¿Pero qué haces? Nada, cagarla, Kline, ven. ¿Cómo? Esta... ¡Kline, avanza! Y si no, ¿qué no puedo moverme? Venga, vamos. Aperciera, nada, cagamos. A ver, otro minijuego de estos, ¿eh? Vale, yo soy el azul. Hola, Kline. Recoge eso. O sea, siéntate. Ponte en la cosa. Sí, bien. Perfecto. ¿Ahora cómo subes ahí, Kline? No, no tengo ni idea. Tengo una idea, Kline. Sí. Un momento. Aléjate de mí, aléjate de mí. Vale, ponte en el de la naranja. Sí, de eso. No, no, no. No, un poco más allá. Ahí, perfecto. Listo. Ahora. ¡Oh, no! Teníamos solo un rayo, Kline. Podíamos haber conseguido los dos. Bueno, no nos importábamos. Le paralizo, le paralizo, le paralizo. Kline, ayúdame, le he paralizado, pero me va a destrozar rápida. Kline, ayúdame. Kline, le tengo paralizado. Mátale. ¿De este tenemos en este sitio? Sí, de este sí tenemos. Venga, le doy. Y la próxima la haces tú, ¿vale, Kline? Vale. ¿Esto que es de velocidad? Sí. Que de hecho voy a aprovechar y me voy a poner... Que no hay nada que lo de que no tengamos desigilo, ¿eh? Sí, voy a ponerme la cabeza de este aquí. Sí, perfecto. Así que voy yo. ¿Vamos, Kline? Espero que no se haga terro el vídeo. Sí, perfecto. ¿Qué es eso? No sé si no. ¿Qué quieres de ponerte? Ah, este no es, este no es. Había otro que sí era. Es verdad, sí, este es este. Tienes razón, Kline. Es el que me he puesto antes, es el que me he puesto antes al principio. Vamos. Sí. ¡Vamos allá! ¿Qué damos? Vale. Kline, tú tienes que cargar la X para ayudarme, ¿vale? Kline, tú tienes que darle a la X para ayudarme. Kline, tú tienes que darle a la X para ayudarme. Estás que me destruye la X para la vida. Dime cuando te ayude, ¿eh? Ahora. En cuanto lo tengas. Dios. Ahora, ahora, ahora. Ahora. ¡Dios! Dios Dios, ayuda a Clay No, vamos Clay Vamos Clay Dale Clay, dale Dale, dale, dale Vamos Estupendo Me queda super poca vida, casi me muero Vamos, hay algún desafío más Dale, dale, recoge todo, recoge todo No puedo, no puedo Manda un mapa No está mal, ¿no? El mapa creo que es bueno, no sé Ven Clay, vamos Mira, aquí está el pescador Por aquí hay algo Clay, sube Un cofre Vamos Clay No importa Clay Clay es muy poco, vamos Venga, vamos Eso creo que ya sé dónde hay que llevarlo Clay, aparta por favor Vale, bien Clay Aquí, aquí, esta mujer Es lo que intento Vale, vale Vamos Clay Vamos Clay, ven Clay A ver ¿Bien? Ahora le mando No Otra vez, Clay, vamos Clay No No, otra cacada Ven un momento, Clay Tengo una idea Baja aquí abajo Baja aquí abajo Clay, baja Joder Vale, ven Mira hacia la cámara Vale, chavales Pues Como estoy viendo que se está alargando mucho el vídeo Lo vamos a dividir en dos partes, vale Así que, bueno Creo que esta parte la vamos a dejar por aquí Y enseguida subiremos la parte 2 Para que podáis verlas a la vez Aunque No cabe en el mismo vídeo porque Bueno Porque sería muy pesado Pero Pero la vamos a dividir en dos partes, vale chavales Así que Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau